y enseguida vamos a dar entrada a lo que viene a ser la presentación del maestro Héctor Solís, él actualmente vive en Alemania y viene de la Universidad de Frankfurt y bueno pues le cedemos ahorita la palabra en donde enseguida vamos a apagar la luz por favor por ahí Soni me ayudas a apagar la luz, Soni me ayudas a apagar la luz para presentar el video por favor del doctor Héctor ¿si? adelante Soni me ayudas a apagar la luz Soni me ayudó a apagar el batalla Hola, buenos días a todos. Con la invitación nuevamente a la Universidad de Guadalajara, a este coloquio del siglo XIX. Y este día me toca a mí hablar acerca de la estética publicante, la estrategia de innovación del mundo. Este tema de la estética y la semántica es un tema que yo he tratado ya de ocasiones. Hace 30 años, cuando me fui a estudiar con la Universidad de Alemania, y tuve la fortuna de haber trabajado con las personas más importantes en este mundo, en la semántica del producto, que venía, básicamente, de una necesidad y de un requerimiento de volver a ensalzar un poco la estética que se había producido. Es decir, nuestra formación como diseñadores venía de un modelo funcionalista y en el camino se había aprendido la estética, que por ahí he escuchado, como que de nuevo vuelve a perderse este aspecto que al parecer no es tan fácil. y yo desde hace más de 9 años, precisamente, me ocupo de este tema siguiendo con un trabajo de investigación que vivió por aquí a las personas de Alemania y he continuado con este tema en el bio-universidad. Esta imagen que estoy mostrando aquí, habla mucho del tema de la estética significativa. Es decir, es una estética que tiene un significado sentido para el usuario. Ustedes pueden ver ahí que se trata, simplemente, de un motor, de un A8. Y en los años ochentas, a finales de los años ochentas, cuando yo tuve la oportunidad de hacer, de practicar, de ser practicante en la empresa de árbol y diseño, a finales de los ochentas, entonces, la dirección de diseño, a cargo del señor Barcos, que después fue presidente del diseño de todo el consorcio Fondagno, estaba muy preocupado por dar un nuevo significado a los productos. Y coincidía con el movimiento de la semántica del producto que se estaba generando, se había gestado, por estos mismos alemanes que tanto se habían emigrado a Estados Unidos como los que se habían creado en Alemania y todos ellos provenientes a los grupos de la escuela de ULU. Seguramente han escuchado hacer de la escuela de ULU. Bueno, pues entonces, uno de los primeros aspectos que se vio es ¿qué podemos hacer con el motor de ese? ¿Por qué no simplemente abrías el capó del motor y veías que el motor, simplemente? Pues había que darle una relación, un apego emocional del motor con el usuario. Y entonces, se hizo este trabajo, se contrataron, se hicieron trabajos internos de Audi y también se contrataron algunos despachos en Alemania, ¿no? Para ver qué se podía conocer con el motor. Y aquí pueden ver, precisamente, que a pesar de que es un simple motor, pues se hizo antropomórfico, es decir, se le dio la característica como si tuvieran músculos, ¿no? Que dan el significado de poder, ¿sí? Igualmente se puede ver el six-pack, o sea, se ven los músculos, ¿no? Y tenía una serie, en otro modelo que vimos en este motor, uno se aprecia, pero algunos cables estaban en rojo, indicando la sangre, ¿no? Entonces, al momento que ya el usuario, el conductor, abría el motor del vehículo, tenía esta impresión del motor, que por primera vez tenía ya un acercamiento hacia este producto. O sea, había un apego emocional a la parte que era netamente técnica, ¿no? Este fenómeno de la estética significante tiene que ver con un modelo de comunicación. En realidad, el diseño es un modelo de comunicación, es un proceso de comunicación. Y este es un modelo muy simplificado, pues es muy, muy simplificado, acerca de cómo funciona este modelo de comunicación. Tenemos así, básicamente, el empresario, que es el fabricante, tenemos un grupo meta, que tiene ciertas necesidades y deseos, ¿sí? Estos deseos y necesidades se transmiten, a final de cuentas, al diseñador o constructor, en la parte de desarrollo del producto, ¿sí? Yo hablo aquí de diseñador, porque en este caso es un trabajo conjunto entre constructores, diseñadores, ingenieros. En Alemania se usa el término de constructor, no de ingeniero, ¿no? Por eso es que la parte constructiva es muy, muy fuerte en Alemania. Más o menos, para que se den una idea, el desarrollo del producto es 20 a 1, es decir, 20 en el que se produce en el mundo, ¿no? Y yo estoy en Alemania, soy profesor titular de la carrera de examen llamada Desarrollo de Productos y Diseño Técnico. Y tenemos este modelo donde es una carrera de ingeniería que lleva un porcentaje, a lo largo del 30% de diseño, ¿no? Entonces, no son diseñadores, pero sí conocen el lenguaje del diseñador. De eso se trata precisamente. Para tratar de lograr una mejor comunicación entre ingeniería y diseño, porque parece como perros y gatos. Es decir, siempre hay una pelea constante entre diseño y ingeniería, ¿no? Sin embargo, el diseño, hay que, hay que, tengo que recalcar, que ha logrado hacer cambios sustanciales en el producto, ¿no? Si ustedes recuerdan, la fascia del vehículo de los años 60 era una barra de metal ahí, ¿no? Y el deseo de los diseñadores de integrar esta barra de metal a la carrocería fue el hecho de que hoy en día, pues tenga una fascia integrada de plástico y toda la cuestión, digamos, del impacto, de, digamos, este es el impacto, el crash, esté dentro de la fascia, ¿no? Y fue un tema muy difícil porque integrar este elemento de la defensa como parte de la carrocería fue un reto para la ingeniería, ¿no? Pero era un diseño de los diseñadores, ¿no? Tenemos aquí también, en este diagrama, vemos al diseñador, constructor y luego tenemos al objeto de diseño. En esta parte, en esta parte tenemos el objeto de diseño, que es el proceso de diseño. Es decir, en el proceso de diseño, el diseñador va a configurar las funciones del producto. De acuerdo a las preferencias del producto. Ahorita vamos a ver lo que son las funciones del producto. Luego, durante el proceso de uso, una vez que el comprador o el usuario haya adquirido este producto, él va a experimentar durante el uso del producto, estas funciones del producto. Por eso, tales funciones deben ser muy importantes y son planeadas y son planificadas durante el proceso de diseño. Luego tenemos aquí, bueno, finalmente al comprador y después una reducción económica por el producto. Aquí están las tres funciones básicas. Este modelo no es, viene hace dos mil años. El arquitecto ingeniero romano Marcos Vitruvius, Polio Vitruvius, descubrió, describió en su obra, en los diez libros de la arquitectura, las cualidades requeridas de un edificio público. Y él llamaba firmitas, como, ahí está maestro, es la fuerza, ¿no? Utilitas, la practicidad y venustas, la belleza. Que en pocas palabras, es firmitas, está representado por la función técnica del producto, y la utilitas, es decir, la función de uso, económica, tanto física como cognitiva. Y tenemos venustas, como la parte de la función estético-simbólica. ¿Sí se escucha bien? Este es un diagrama mucho más completo para que vean cómo podemos entender nosotros un producto en base a estas funciones, ¿no? Y ver, si ustedes, yo utilizo mucho este diagrama porque les ayudo mucho a mis alumnos a ver cómo estas funciones se interrelacionan en un producto. ¿Sí? Es decir, aunque aquí yo las he separado, en realidad están interlagentes, o sea, están relazadas. Si yo veo una tecla de una computadora, yo voy a ver que esta tecla tiene una función técnica. Es decir, debajo de la tecla hay una membrana, un resor, lo que sea, que hace que active la función de la tecla. Pero al mismo tiempo tiene una función ergonómica. Esta función ergonómica está representada por una cierta curvatura en la tecla que permite, tiene una dimensión que permite que pueda ser picada por el dedo, ¿sí? Y también tiene una función estético-simbólica porque tiene un carácter en la composición, además de tener un cierto material que le da, lo que puede ser un soft black, es decir, una pintura suave que le da una cierta sensación emocional. Entonces, ahí ven que están las tres funciones representadas. Aquí vemos, por ejemplo, que la base, si usted recuerda un poco el capital, Marx decía, hablaba del valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es, en este caso, el aspecto principal de un producto, ¿sí? Es la tarea de qué hace el producto realmente, ¿no? Y ahí tenemos que la interacción física y cognitiva, representada por la seguridad, el manejo, que sea autoexplicativo el producto, la fiabilidad o la confiabilidad, son importantes. Esa es la tarea principal del producto. Y luego vemos cómo se van repartiendo los diferentes aspectos que nosotros, como diseñadores o ingenieros, vamos a tocar dentro de la configuración de este producto durante el proceso de diseño. Ahí vemos, por ejemplo, que en la parte de ergonomía tenemos que ver la cuestión de desecho, es decir, de qué manera, cuando este producto termine su vida útil, va a desensamblarse o va a desaparecer. Ese es un trabajo donde también la ergonomía entra. Es decir, tenemos que hacer que las cosas sean fáciles. Ustedes recordarán que en muchos carros en la antigua hace muchos años cambiar las bujías era un problema, ¿no? O sea, alguien pensó en que debían haber las bujías, pero nadie pensó cómo iban a cambiar las bujías o el famoso el filtro de aceite, ¿no? O sea, ahí había una falla dentro del mundo. Tenemos también el concepto de mantenimiento y reparación que forma parte de este aspecto técnico, pero que está también ligado a la cuestión de ergonomía. Luego, directamente en la función técnica, que son todas aquellas funciones que hacen posible que el producto funcione técnicamente. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, los principios hidráulicos y eléctricos, etcétera, que hacen posible que este producto funcione. Yo le digo a veces que es la función anónima porque muchas veces esta función está escondida. O sea, no está presente hacia el usuario. Siempre está, ¿no? Podemos ver cómo el producto final la carcasa, pero no vemos qué pasa dentro de una caja de grado. Y aquí tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros definimos la función técnica, que es básicamente, yo lo puse arriba, si ustedes ven, diseño, ingeniería, son tareas que hace generalmente en Alemania un ingeniero y las otras tareas que hace un diseñador. En la parte de la función técnica está la definición de las funciones principales y funciones secundarias del funcionamiento del producto, así como funciones técnicas sensables y principios de funcionamiento. ¿Cómo funciona realmente? ¿Bajo qué principio funciona el producto? También ahí mismo se definen los materiales, se definen los procesos de producción, el montaje, ahí está representado también los costos, transporte, almacenamiento, etc. Todo eso se maneja, básicamente son aspectos básicos para entender lo que es importante en el diseño del producto. Estos aspectos están dentro de la función técnica. Y luego tenemos del lado izquierdo, en la parte de la función de uso, tenemos algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando diseñamos, es el entorno físico-cultural durante el uso. ¿En dónde va a ser utilizado este producto? ¿Bajo qué entorno cultural, tanto cultural como físico? Es decir, hay vibración, yo puedo diseñar la mejor máquina, pero si hay vibración y hay ruido, esto va a provocar que yo prometa al usuario un error que está fuera de la máquina. Entonces, hay que tomar en cuenta este entorno físico y desde luego el aspecto cultural, ver si este producto está adecuado a las cuestiones culturales. o sea, y ahí es donde entra la semántica, digamos, la estética significante, es decir, en China el color rojo, pues es imperial, y a lo mejor aquí en México pues tiene otras connotaciones, así como... y después del... ¿cómo se llama? Este... bueno... Ahí pueden ver, digamos, que tenemos también el grupo, es decir, tenemos que conocer a quién vamos, para quién vamos a diseñar los productos. Aquí tenemos usuarios primarios, usuarios secundarios, por ejemplo, en mi caso de un autobús, el usuario primario sería el conductor, serían los pasajeros, pero luego tenemos usuarios secundarios que nos dirían quién es el mantenedor del producto, quién le va a la reparación. También tenemos un secundario que sería, por ejemplo, el propietario de la frotilla, porque tiene intereses muy grandes, en que él quiere meter más asientos, más pasaje, no le importa, él quiere ganar, entonces tenemos que cobrar un equilibrio en esos aspectos. También tenemos lo que llamamos stakeholders, son todas las personas que están interesadas en que este producto funcione o no funcione, es decir, hay que tomar en cuenta que en el desarrollo del producto puede haber intereses creados, como en el caso, por ejemplo, del aeropuerto, acá en la Universidad de México, o sea, hay muchos intereses creados que pueden, en un modo dado, hacer que el desarrollo del producto puede fracasar, o que ya implementado incluso el producto, o ya en el mercado pueda fracasar, o sea, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de grupos sociales, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los usuarios, etc., es un grupo muy grande de personas que hacen, puede ser que el producto fracase, ¿no? Y, finalmente, tenemos el aspecto estético, simbólico, del cual nos vamos a ocupar ahorita, porque los otros aspectos, si ustedes lo ven, son objetivos, son claros, es decir, aquí en China, la parte, las dimensiones es un producto de la ergonomía, es claro, pero cuando entramos al aspecto simbólico, entonces entramos en un, digamos, en otro nivel de pensamiento, estamos entrando en un nivel, una construcción mental, es decir, lo que a mí me gusta, o lo que me gusta, son totalmente diferentes, por eso, en este aspecto psicográfico, que se llaman, dentro de la segmentación de mercado, se trata de agrupar personas que más o menos tengan el mismo criterio y los mismos gustos, muy difícil, pero bueno, se ha logrado en algún país como Alemania, tener ya burbujas donde se pueden describir ciertos perfiles de usuario, de la población, aquí tenemos en este aspecto estético simbólico, tenemos desde luego las cualidades formales, la forma, materiales, productos y color, etcétera, lo vamos a ver más a detalle, y luego tenemos las cualidades significativas, los significantes, que provocan el apego emocional, los aspectos culturales, etcétera, y también al mismo tiempo tenemos al final la gestión del mercado y del producto, con este esquema pueden darse un poco una idea al grosso modo los aspectos más importantes cuando ustedes están diseñando un producto y esto es lo que como diseñadores y constructores es lo que hacemos, estamos dándole esas funciones al producto. Estas funciones del producto yo las llamo funciones significativas del producto, ¿por qué? porque en realidad al final cuando el producto está terminado el producto no habla, pero sí es un transmisor de información y de significados y esta transmisión de significados se da a través de estas funciones, la estética la estética simbólica es un significado connotativo es un significado simbólico es una construcción mental y las funciones de uso y técnica son significados de notativo es algo que es tangible es algo que es físico es algo que es significativo la parte estética simbólica es una construcción mental aquí puedo ver cómo el producto como transmisor de información y significados en esta parte la parte estética la parte digamos la función técnica y de uso da referencia acerca de las cualidades técnicas y ergonómicas digamos del producto para que sirva el producto y en el caso de las funciones técnicas simbólicas da referencia acerca del estatus en este caso de la silla que es una silla digamos ejecutiva ustedes pueden notar ahí connotar el producto con ciertos elementos por ejemplo partes cromadas el asiento alto tiene descansabrazos el material de la silla etcétera ustedes dan a diferencia de una silla por ejemplo de escuela o otra silla que tiene la misma función estos tres productos tienen la misma función ustedes pueden connotar el producto de una connotación a través del uso de materiales y de la forma aquí pueden ver tres ejemplos una silla secretarial una silla ejecutiva y una silla muy práctica escolar y todas sirven para lo mismo sin embargo tienen diferentes significados para los otros o sea recuerden el típico caso de la banca de la iglesia o sea llegan a la banca y la banquita tiene en vez de tener 40 de profundidad pues tiene 15 y dicen bueno y por qué le ponen 15 para que no te duermas o sea se hace la misa y está tan incómodo que realmente no te duermas el producto como transmisor de información este es un pequeño diagrama lo que pasa realmente a través de la forma del producto tenemos el lenguaje del producto que en realidad crea una expresividad y en el usuario crea una impresión sensorial no es que el producto realmente hable las características del producto están ahí y el humano o ser humano con las características del producto se ve impresionado o se ve digamos tocado por este producto o sea por eso se dice no es que el producto el lenguaje del producto habla y tenemos desde luego el contexto que tiene una parte inversa porque es un impacto y un efecto con este lenguaje del producto lo que logramos es una satisfacción de necesidades y deseos a través de la percepción y el proceso de uso del producto y esto se logra nuevamente a través de esas funciones significativas en suma el lenguaje del producto es la capacidad de expresión de un objeto mediante sus propiedades de diseño técnicas de uso y estéticos simbólicas para conseguir una relación emocional un mejor manejo y una confesión del producto o sea a través de este aspecto también estético simbólico logramos ese apego emocional que en los últimos años se ha hablado mucho de él pero ahora nuevamente parece ser como que vuelven a olvidarlo es decir lo puedo entender porque la parte ergonómica y funcional el aspecto funcional son algo más tangible más fácil de entender que el otro aspecto entonces es fácil de olvidar por eso aquel movimiento de los años 80 que venía ya desde los años 60 tenía esa misma función o ese mismo objetivo rescatar el aspecto estético simbólico o significante este proceso de comunicación tiene lugar por medio de sistemas de signos y señales o sea todo sistema de comunicación el lenguaje nuestro trabaja a través de signos que son las letras ahorita vamos a ver un poco más de cómo se forma esto que es una analogía de lo que hacemos cuando diseñamos especialmente una analogía del lenguaje por eso es esta manera de presentarlo son signos y señales codificados mediante la forma material color sonido etc durante el proceso de percepción y uso en sentido directo y en sentido metafórico aquí tenemos nuevamente la manera en que el producto expresa o se refiere respecto a sí mismo es decir habla el producto tiene funciones inherentes al mismo habla cuando yo veo un producto una sitio llamo mesa yo veo que esta mesa tiene un material un principio de operación un proceso de manufactura lo estoy viendo lo puedo entender si tengo el conocimiento también habla de su función de uso o sea habla de su usabilidad su función cognitiva igualmente habla de su función estético simbólica la cualidad de expresión por medio de elementos formales y tiene además funciones trascendentes al producto cuando yo veo un BMW o un Mercedes Benz estoy viendo cuestiones de estilo de vida gustos ingresos de un usuario o sea me está hablando aunque sea pantalla puede ser que se está muriendo de hambre pero entonces ah mira trae un carro Mercedes Benz entonces habla también de la marca y de fabricantes yo veo un BMW Mercedes Benz inmediatamente pienso en Alemania o sea es parte de ese prestigio y de la calidad que referencia a un país entonces el producto es un fuerte transmisor de mensajes y de significados y finalmente ahí está la parte del diseñador aunque en realidad a nosotros como diseñadores estando trabajando para una firma no debemos interpretar o sea o no debemos poner nuestros propios estilos se supone debemos realmente interpretar las necesidades del usuario para adecuarlas al producto pero en realidad hay algunas empresas como Vitra que decide tomar diseñadores famosos y dice hazme una siguiente y entonces en ese momento el estilo de vida justo y la ideología del diseñador se ven plasmados en un producto pero son como diseñadores estrella la comunicación estético simbólica aquí hay un pequeño una cita dice el lenguaje es un método de transmisión de pensamientos sentimientos y deseos por medio de un sistema de signos libremente creados es exclusivamente humano y no está enraizado en el estilo el lenguaje en ese sentido se refiere a la comunicación verbal que consiste en palabras y por lo tanto formas de comunicación humana además de las formas no verbales de comunicación como lenguaje corporal aquí importantes hay dos tipos de comunicación la comunicación verbal y la no verbal y la no verbal porque los objetos el lenguaje de señas es una comunicación no verbal se transmite acústicamente por medio de notas sonoras cadenas de sonido o de forma visual espacial por medio de gestos por ejemplo lenguaje de señas o hápticamente tácticamente por medio de gestos táctiles con la escritura por ejemplo el lenguaje escrito es posible comunicarse con personas que no pueden ver el lenguaje tiene un vocabulario que contiene información semántica o sea un significado y una gramática que correlaciona las palabras en ese sentido las palabras son siempre signos elegidos de forma planificada para expresar una idea es decir cuando nosotros hablamos planificamos nuestra manera de hablar y eso es exactamente lo que hacemos en el diseño aquí es le voy a poner un ejemplo de cómo estructuramos nosotros el lenguaje y esto nos va a servir de analogía para ver cómo también en el diseño podemos hacer lo mismo aquí por ejemplo tenemos nosotros el alfabeto las letras que realmente son los signos A, B, C, D son los signos y luego formamos con la formación de signos formamos palabras y esa es la morfología sin embargo la palabra solamente tiene un significado luego la tercera fase viene la combinación de palabras que forman oraciones y frases eso lo hace la sintaxis a través de la sintaxis nosotros recibimos los principios para estructurar una oración por eso en el diseño el proceso de diseño es un proceso sintáctico porque nosotros les vamos a estar a la hora de estar enseñando le estamos dando sentido y significado al producto por eso la palabra también diseño significa design diseño tiene ya implícito el hecho de que lleva una acción o sea lleva la parte signo design signo diseño designar que viene en latín designare ustedes están designando una función un sentido un significado a algo o algo entonces el conductor designado te toca esta vez no vas a ir y aquí puede haber aquí voy a ejemplificar bien más o menos de qué es lo que estoy hablando yo aquí le puse la esquina de ayer me mordió el perro es eso no tiene sentido la oración cuando ustedes hacen una composición también de diseño que parece castillo cuando querían otra cosa luego la segunda dice el perro de la esquina me mordió ayer o sea ya a través de la sintaxis la oración obtuvo sentido significado por primera vez pero luego viene la parte sentido pero luego viene la parte semántica donde yo sustituyo la parte perro por la palabra chucho que a lo mejor es muy regional a lo mejor es muy regional no sé si no soy México o seguía chucho pero a lo mejor en los estados no se conoce chucho o en otros países a pesar de hablar entonces ahí es donde ahí tenemos que la parte semántica la parte significante es muy regional y muy o sea del tiempo y del espacio ligada al tiempo y al espacio y el chucho o sea el perro de la esquina me mordió ayer ahí vieron como yo fui de un proceso de que no se entendía la oración a un proceso denotativo y luego me fui a un proceso connotativo o sea yo ya es como si yo al producto le doy sus funciones técnico formales técnico y de uso y cuando yo hago la parte estético simbólica ahí le doy yo la parte connotativa la parte simbólica que yo quiero que el usuario entienda de acuerdo a su cultura y le produce a él emoción y apego y que se identifique con el producto el proceso de identificación es muy importante para que el usuario o el comprador se identifique con el producto cuando ustedes van a comprar un producto a la tienda o comprar unos lentes o unos tenis es porque ustedes se identifican con el producto sus gustos estéticos están representados en lo que ustedes cortan a veces cuando ya estamos grandes y luego pasamos generalmente adquirimos muchas cosas aprendidas porque es un fenómeno de aprendizaje de modelos patrones muchas cosas las aprendemos con nuestros padres pero luego después rompemos el modelo a veces yo digo ay mía tenía unos muebles así y bueno ni modo pero yo cuando llegue yo tenga ahí no voy a comprar otros muebles o sea rompe uno con el patrón dependiendo o repite el patrón eso también es típico una vez nominada la técnica cada persona puede crear una infinita variedad de soluciones creativas en las formas de comunicación verbal y no verbal y la creación de un estilo personal por ejemplo la poesía si ustedes siguen la poesía está cargada de connotaciones ustedes pueden leer una poesía y dices ¿de qué está hablando este cuadro? no entiendo lo que está diciendo pues porque está cargada de connotaciones solamente una persona que es más educada o literalmente mi entrada puede entender lo que el autor está diciendo ¿sí? la poesía y aquí en esta parte la alfabetización significa que todos los miembros de un grupo tienen una denominación y un significado común para una cosa particular es decir por eso aprendemos en la escuela el lenguaje para que nos podamos comunicar con nosotros ¿sí? pero cuando hablamos de chucho entonces sí ya yo no el colombiano no me entiende y me ha pasado o sea cuando yo me fui de becario a Alemania tenía muchos compañeros de diferentes países de Latinoamérica y teníamos que buscar la palabra original digamos en español para podernos entender ¿no? y más si los mexicanos tenemos nuestro idioma mexicano español mexicano tiene muchísimas palabras que vienen del náhuatl entonces si yo empiezo a hablar de comal y de comal y de ¿cómo sabes? de pasuchi y esto y lo otro o sea no entienden no sé no sé de qué estás hablando y yo lo conozco un amigo en Alemania ya es señor grande que fue el director de desarrollo avanzado de la Mercedes Benz cuando yo trabajé ahí él es español alemán y él y yo tengo o sea yo tengo que digamos cambiar él habla el español de España y yo tengo que hablar mi lenguaje mi español mexicano pero tengo que adaptarlo a un nivel para poderlo entender entonces en esta parte la administración tiene esa función de que todos logramos tener el mismo significado aquí la idea de crear un alfabeto formal tiene el mismo objetivo que el lenguaje oral escrito construir un sistema básico para enseñar y comprender mensajes visuales y espaciales y aquí tenemos por ejemplo ciertos principios como el punto de la línea o signos la forma el contorno dirección el volumen material la superficie el tono el color la textura la proporción la dirección etcétera etcétera que nos permiten a nosotros como diseñadores crear una confusión que tenga sentido y que tenga coherencia desde el punto de vista también técnico séptico y ergonómico aquí yo veo aquí tenemos esta imagen de esta persona que está formada por una serie de ustedes recordarán en los fundamentos de diseño tenían así formas geométricas papelitos que recortaban y decían y tenían que saber una composición pues eso es precisamente esto o sea es decir aquí tengo circulitos triangulitos etcétera cuadrados y yo tengo que formar algo en este caso tomo estos elementos y luego los dispongo de una manera con un orden específico y entonces tengo un resultado que en este caso yo he preguntado en la escuela ¿qué ven? es un niño es un niño que está saltando que está jugando por la posición que tiene en los pies y puede ser un chinito o puede ser traer un currucho en la cabeza ¿no? ¿sí? pero hay que el orden de los elementos nos da el significado una cosa es cierta el lenguaje formal nunca puede convertirse en un sistema puramente lógico como el lenguaje oral que son sistemas artificiales para codificar almacenar y descodificar información los idiomas tienen una lógica que el lenguaje formal no puede alcanzar debido a la intuición y la subjetividad es decir estos son métodos que pueden ayudarte a diseñar pero finalmente interviene mucho la parte personal digamos de un diseñador y la subjetividad para lograr una comportamiento coherente ¿no? el proceso de búsqueda formal es el paso más importante para resolver el problema estético formal el resultado del proceso de composición define la intención y el significado del mensaje que tendrá efectos de gran alcance en el espectador ¿sí? durante esta fase el diseñador utiliza su potencial creativo en combinación con su conocimiento del lenguaje formal para crear un mensaje que en última instancia tiene sentido para el estimatario otra vez el producto es portador de información es portador de significado y al final de cuentas es un portador de mensaje que tú le estás dando al usuario en el lenguaje escrito la sintaxis lo que yo les decía determina la disposición de las palabras en torno a dar un sentido para lograr un significado en el lenguaje formal la sintaxis determina la disposición de los elementos formales sin embargo el problema sigue siendo cómo crear una composición inteligente para lograr el resultado deseado aquí pueden ver en esta imagen que yo puse es un trabajo de un alumno mío en Alemania una alumna Katarina Westing que ella quería hacer un mobiliario público a jardines en Alemania donde pudiera leer y acostarte un poco y entonces aquí nos equiparamos un poco en la planta para que se pudiera digamos adecuar también en el ambiente que tuviera ese significado por si fuera una planta estas hojas por la noche se cierran tengo otra imagen pero hasta aquí no está se cierran y para proteger también del vandalismo lo mismo que hacen muchas plantas por la noche en la siguiente imagen pueden ver que es una caladora y esta caladora fue un trabajo de semántica el producto tiene la forma de una termita o sea te está dando el producto te está hablando te está dando un significado aquí tenemos finalmente el proceso semántico de descodificación y codificación de cómo los diseñadores debemos cuando leemos al usuario tenemos que interpretar esos signos identificar los signos marcantes traducir estos signos y después cuando tenemos que desarrollar un nuevo producto tenemos que hacer el proceso inverso para llegar a la implementación nuevamente de los signos digamos requeridos y de la composición por mal que queremos este es un pequeño ejemplo del diseño adidas aquí por saber una metodología que es por asociación con mood boards o sea tenemos aquí este utilizamos la mitología griega y utilizamos en este caso la personalidad de Hermes que tenía ciertas características como la ligereza el movimiento y la confiabilidad y entonces buscamos a través de diccionario una serie de definiciones acerca de cada uno de sus atributos y luego buscamos cómo representar hicimos digamos a través de asociación mental buscamos palabras e imágenes que nos pudieran representar la ligereza el movimiento y la confiabilidad y de esta manera tratar de buscar materializar estas palabras o sea la idea es al final que todas esas palabras que están en el lenguaje de una manera oculta que contiene muchísima información acerca de la cultura las podamos materializar y llevar al producto es decir si yo hablo finalmente de un perfil de un usuario que es conservador ese usuario de un conservador se viste de una manera de colores a lo mejor más grises más tipo de personalidades muy cerrada más callada muy retraída no es muy flexible en su manera de hacer etcétera hay una serie de características o de signos marcantes que identifican a este usuario y aquí tenemos ya el proceso de diseño y finalmente este es ya el producto final de este tenis lo pueden ver ustedes ahí un poco que está muy ligero de la punta este proyecto no es de ahorita sino que ya años pero es como los que actualmente se están viviendo aquí viene integrado también el ala de hermes que los que tienen los pies tienen integrado también las tres rayitas de hermes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿qué tanto la estética o hasta qué punto o el límite donde puede rebasar la funcionalidad o sea si hay casos donde esas tres funciones como las dependiendo digamos de la necesidad principal pero digamos tenemos un automóvil y ese automóvil técnicamente funciona bien pero bueno está perfecto pero ya se ve viejo entonces en ese momento la parte estética llega a ser el punto focal del proceso de diseño es decir le vamos a dar una nueva cara vamos a hacer un rediseño un restyling un facelift en ese momento si la parte estética la va a ser si ha habido casos como tú mencionas y te voy a mencionar un poco que a mí me tocó vivirlo personalmente porque yo trabajaba en la Volkswagen fue el caso del New Beetle famoso New Beetle en realidad este proyecto que se llamaba Concept One que se desarrolló en los años 90-92 en el estudio de California este proyecto estaba diseñado sobre la plataforma acero que era prácticamente la plataforma del bocho del bocho antiguo cuando vieron y lo presentaron en la feria vieron que era un éxito y dijeron ah perfecto en este caso PIEG que era el presidente de Fernando PIEG que era el presidente y el nieto del famoso creador del bocho y dijo vamos a hacerlo y agarraron y pusieron tomaron el diseño y lo pusieron o sea la parte estética la pusieron en la plataforma del bocho y en ese momento hicieron una torta porque entonces se perdieron todas las proporciones totalmente la forma original que tenía planeada se perdió es decir se fueron por el aspecto estético formal pero se olvidaron de la ergonomía porque en la parte de atrás la gente que iba atrás iba así y luego el vidrio le quedaba aquí aquí en la cabeza te quemabas el tablero enfrente para que te puedes guardillar o sea era un tablero enorme es decir se perdió quisieron adaptar la forma que tenían la habían logrado originalmente en unas proporciones la adaptaron a otra plataforma y ahí es donde la estética rebasó digamos la parte ergonómica y formal y fue un fracaso la verdad que fue un fracaso o sea la cantidad de vehículos que se ha vendido de hecho ya lo desactivaron con mi hermana ya está descontinuado y ellos me dijeron que una manera como orgullosa de decir bueno lo que pasa es que lo vamos a poner escaparate para que atraiga clientes pero no en realidad no es nuestra idea y bueno es una manera muy elegante de quitarse ¿alguna otra pregunta? bueno otra cosa que le está comentando originalmente el nubitl tenía un carácter muy deportivo el primero después lo hicieron muy femenino porque además le agregaron un portaflores ahí en el tablero cosa que a los hombres no les gustó ¿verdad? ni tampoco muchas mujeres curiosamente dicen que el carro debe verse femenino y eso pero luego las mujeres realmente no quieren un carro con los femeninos no quieren leer ¿ustedes se acuerdan las caricaturas de Penélope? de Penélope el amor o cosa más el amor el amor que llevaba una sombrillita aquí hola 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 yo tengo a ver es que tuvimos un profesor que hacía mucho hincapié en la importancia de la biónica y de hacer las abstracciones de la naturaleza para la diseñar me gustaría saber qué tan importante es para usted las abstracciones de la naturaleza para la diseñar claro o sea definitivamente la biónica y yo lo también lo enseño en Alemania yo lo utilizo como un herramienta un instrumento también de creatividad es decir si de hecho por ejemplo Mercedes Lenz hace unos años esta persona que yo lo mencionaba hace rato antes ya de que se fuera a jubilar él utilizó la biónica para desarrollar un nuevo libro buscando a través de la es que hay algo interesante en la biónica la biónica son procesos de evolución de miles de años y ustedes lo que tenemos aquí es años de evolución de experiencia entonces ver hacia la naturaleza nos enseña muchísimo respecto a conceptos digamos a procesos funcionales o sea un producto puede funcionar un motorador o desde el punto de vista también estético formal o sea es muy importante siempre cuando uno está si desde un principio te quieres enfocar a la biónica bueno pues te metes ahí hay diferentes metodologías de la biónica yo tengo yo doy parte de ese proceso también allá pero si cuando cuando estamos diseñando yo digo a los alumnos vean ese aspecto de la biónica busquen analogías en la naturaleza para ver si encontramos soluciones que sean interesantes que podamos aplicar en el baje respecto ¿alguna pregunta más? bien de esta manera en nombre de la institución queremos agradecer Héctor con una constancia que a la letra dice la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño otorga la presente constancia al profesor Héctor Solís Muñiz por su participación como conferencista dentro del evento académico especializado CINTI 2019 celebrado el 16 y 17 de octubre de 2019 como parte de las actividades aprobadas por el Colegio Departamental realizadas desde los cuerpos académicos UDGCA 734 Diseño, Innovación y Comunicación UDGCA 735 Diseño e Innovación para el Hábitat del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara firman el doctor Jaime Francisco Gómez Gómez director de la División de Tecnología y Procesos el maestro Alejandro Diseño Viches representante del cuerpo académico UDGCA 734 y el maestro Gerardo Hernández Grobel representante del cuerpo académico UDGCA 735 y jefe del departamento de proyectos de diseño gracias aplausos ¡Gob Japón! Gracias Gracias por ver el video.